Las últimas semanas han sido muy especiales para Ángela Aguilar y Cristian Nodal, quienes sin duda se encuentran en una luna de miel permanente desde el momento en que se prometieron amor eterno. En una boda de lo más especial e íntima, en la que sus respectivas familias y amigos más cercanos fueron testigos de la unión de la pareja, a un mes de este gran evento han sido la cantante, quien ha recordado los instantes tan especiales que vivieron en aquella ocasión, por lo que a través de sus redes sociales ha compartido uno de los momentos más románticos que se dieron durante la celebración. A través de sus historias de Instagram, la hija de Pepe Aguilar compartió un video del día de su boda, en el que se puede observar a Ángela Aguilar y Cristian Nodal bailando de los más enamorados, mientras ella interpreta el tema contigo a la distancia, un instante de lo más especial en el que quedó el claro, el gran amor que existe entre ellos y que los mantiene unidos. Un mes más, vida mía. Fue el mensaje con el que la interpreté completo su publicación. Ángela Aguilar y Cristian Nodal se han vuelto inseparables desde el momento en que hicieron pública su relación. Y aunque se han tenido que separar momentáneamente debido a los compromisos profesionales de cada uno, siempre encuentran la manera de recuperar el tiempo perdido. De hecho, tras su boda, los enamorados volaron hasta Los Cabos, Baja California y México, donde pasaron sus primeros días como casados. La emocionante boda de Ángela y Nodal. Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron el pasado 24 de julio en la hacienda San Gabriel de Las Palmas, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. A la ceremonia y celebración acudieron los familiares de ambos intérpretes, tanto los padres como los padres de ella, además de sus hermanos Annelise y Leonardo Aguilar. Uno de los momentos más especiales del enlace fue cuando Pepe Aguilar entregó a su hija en el altar y en donde ya los esperaba Nodal, quien estaba visiblemente emocionado por dar uno de los pasos más importantes en su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!